Inclusive también en la escuela, los ángeles son muy apreciados. Los niños, antes de comenzar la clase, piden los símbolos de los ángeles. Es muy positivo para trabajar en conjunto, tanto para los niños como para los maestros. También los alumnos opinan que los símbolos de los ángeles son de gran apoyo para estudiar. Los niños escribieron textos muy bellos. Los niños dicen, con los símbolos angélicos y los sprays, uno puede memorizar mejor, concentrarse mejor. Disfrutamos aprendiendo, somos felices y no nos preocupamos. Uno está más relajado y pone más atención, y esto se nota también en casa. Uno tiene más fuerzas, el spray huele fabuloso y nos hace felices. Un niño que visita el primer año comentó, ya no hablo tanto con mi compañero de al lado y no permito que me distraigan fácilmente. Tampoco sufro más dolores de cabeza. ¿Cómo podemos personas laicas trabajar con el libro de símbolos angélicos para los niños y con los símbolos? Es muy simple, ya que cada símbolo para los niños tiene su propia historia. Como por ejemplo la siguiente. A Lena le da una rabieta. El símbolo angélico correspondiente sería el número 7, te doy tranquilidad. Esta historia se puede leer en voz alta al niño y uno de los padres consulta en la parte azul del libro cuáles son los trasfondos y por qué el niño es tan inquieto y cómo puede ayudarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!